¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Saiyan Frontier, pero antes de seguir con el modo historia vamos a hablar de un par de cositas. Primero, cómo le subimos de nivel a nuestro personaje principal. Esto lo conseguimos derrotando a los rivales del modo historia y también completando las misiones diarias. Podemos encontrarlas aquí en la pestañita de quests. Como ven, podemos ganar unos muy buenos puntitos que nos van a servir de mucho cuando estemos estancados con las restricciones de nivel que tiene este juego. Muy bien, salimos de acá y aquí abajo de nuestro avatar podemos ver el nivel que tenemos. Aparte, si entramos, le damos clic al avatar, pues vamos a ver cuántos puntos nos faltan para el siguiente nivel. Aparte, cómo subimos de nivel a los personajes de nuestro equipo. Ojo, que primero los personajes del equipo no pueden rebasar en nivel al personaje principal. Esto quiere decir que estos dos, por ejemplo, que están aquí abajo, que tienen nivel 24, no van a llegar al nivel 25 a menos que nuestro personaje principal, o sea, nosotros lleguemos al nivel 25. Muy bien, ¿cómo subimos de nivel? Entramos por acá y nos vamos a Level Up, que está por acá. Y para esto necesitamos los Sensus. Estos los conseguimos derrotando a los rivales y nos van a dar una determinada cantidad de puntos de menor a mayor. Por ejemplo, estamos en nivel 23, vamos a ver acá, miren, 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 nivel 24 y de ahí ya no podemos subir. Perfecto, chicos, esto nos va a subir las estadísticas y también nos va a desbloquear movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos el Key Sensei, que no sé para qué sirve, sinceramente, pues, vamos a... no, lo dejamos ahí. Ahora sí, chicos, otra cosita, para los que les va un poco lagueado, podemos entrar acá al avatar, al menú del avatar. Y como ven, si nos vamos a Settings, aquí hay una opción que se dice Show Players. Esto sirve para, bueno, determina la cantidad de personajes, o sea, los otros jugadores que va a mostrar la pantalla. Entonces, esto si lo bajamos por acá a cero, por ejemplo, pues no va a mostrar a nadie más que a ustedes. Y esto va a bajar un poco la carga gráfica, ya que no va a mostrar a ningún otro personaje. Y esto va a mejorar un poco la experiencia del juego, pero tampoco va a ser milagros, chicos. Luego, aparte, aquí podemos poner los gráficos bajo, medio y alto, ¿no? Ahora sí, salimos de acá. ¿Qué otra cosita más, chicos? Vamos a hablar un poco de la mejora de Break. Y para esto, vamos a entrar mejor acá. Y vamos a ver, por ejemplo, este Goku de acá. Abrimos. Y como ven, entramos a la pestaña de Break, que está aquí. Y este Goku no tiene ninguna mejora. Eso lo podemos notar en el color de su nombre, que está en blanco. Cuando obtengamos la primera mejora, este nombre se va a volver color verde. Luego se va a volver color morado. Si no me equivoco, espera un momentito. Vamos a confirmar esto. Sí, verde, morado y dorado, chicos. Ahora bien, vamos a hacer la mejora. Por ejemplo, a este Goku le vamos a hacer una mejora. Vamos aquí al Break y necesitamos estas tarjetitas. Entramos acá y nos va a decir quién tiene estas tarjetas. En este caso lo tiene Bulma, esta entrenadora de acá. Bueno, o esta rival, perdón. Y aquí tenemos varios menús. Por ejemplo, tenemos el Challenge, que es para entrar y tener la batalla de siempre. Luego tenemos Ride y Ride por 10. Estas opciones se van a habilitar cuando derrotemos a Bulma, en este caso, con las 3 estrellas. Por ejemplo, como ven, yo tengo aquí a todos con 3 estrellas. Esta es de acá. Para conseguir las 3 estrellas tenemos que entrar en Challenge y derrotar al rival sin perder a ninguno de nuestros compañeros de equipo. Ahora bien, Ride es para saltarnos y que nos muestre directamente el resultado. Y Ride por 10 es para hacerlo 10 veces. Por ejemplo, yo ya tengo las 3 estrellas. Le doy a Ride y me da directamente el resultado. Miren, aquí nos dan los Endless. Que de momento vamos a ir acumulando. Y aquí está la tarjeta que necesitamos. Ahora bien, salimos chicos. Pero antes, aquí nos dice la energía que consume 6. La energía es esto que está aquí arribita. Luego tenemos una determinada cantidad de oportunidades para hacer esto. 148. Esto se regenera, no se preocupen. Luego tenemos el dinero que podemos conseguir al derrotar a este rival. Y luego la experiencia que conseguimos. Perfecto. Una vez que tengamos esto para hacer el break, simplemente hacemos esto. Le damos. Y perfecto. Como ven, ha pasado el nombre de estar en blanco a estar en verde. El siguiente va a ser a verde más 1. Y luego va a pasar a azul. Y así sucesivamente, chicos. Por ejemplo. Tenemos a Gohan. Entramos por acá. Y vemos que este ya está en azul más 1 para pasar a azul más 2. Por ejemplo, aquí ya varía un poco. Y como ven, las tarjetitas ya nos piden que necesitamos 10 para conseguir una. Esto es lo mismo, chicos. Entramos acá. Entramos acá. Y para conseguir una de estas tarjetas, tenemos que reunir 10 piezas. Entonces, cuando tengamos estas 10. Por ejemplo, ahora nos vamos a salir. Cuando tengamos esas 10. Mira, cuando tenga aquí 10 de 10. Le damos aquí a unir. Y se va a unir. Y vamos a tener esa tarjetita, chicos. Ya está. Y así, chicos. Sucesivamente nos van a pedir ya después 50, 100 tarjetas. Dependiendo del color y la mejora que tengamos que hacer. Bien. Ahora. Ahora sí, chicos. Podemos seguir con el modo de historia. Vamos a seguir. Oh, ya. Piccolo. Ya está cerca, chicos. Ya está muy cerca. Dice que tengamos cuidado. Pues nada. Vamos a partirle la cara. Rápido. ¿Y cómo están nuestros personajes? De momento está todo bien, todo bonito. Perfecto. Podemos ir. Oh, oh, oh. Perfecto. Vamos al vampirito que tanto nos ha complicado la vida el anterior capítulo. Pues nos vamos a vengar y le vamos a partir la cara. Lamentablemente a estas alturas nuestro Gohan ya no es tan imparable como anteriormente era. Perdón. Vamos a Dragonfish. Yo creo que con esto será suficiente. Perfecto. Uno menos. Gohan, de momento nosotros estamos muy por debajo en cuestión de nivel. Casi 10 niveles. Y en mejoras también. Hay que hacer un alto para hacer las mejoras, chicos. Que por cierto, me he olvidado de decirles una cosa. Ahora comento. Primero hay que partirle la cara a todos estos. Ya que la mejora de Break viene limitada por el nivel, chicos. Ahora hablamos de eso. Vamos ahí. Ya está. Otro de estos. Muy bien. Hasta luego. Vamos. Listo. Perfecto. ¿Quién sigue ahora? El vampirito, ¿no es cierto? El vampirito que es tan molesto. Vamos. Pues no había sido tan molesto, chicos. En esta ocasión le hemos partido la cara. Bueno, salimos de acá. Y a lo que me refería, chicos. Por ejemplo. Nos vamos por acá. Y vamos al otro Goku que está sin mejoras. Y como ven. Aquí dice que esta mejora la podemos hacer en nivel 1. Por ejemplo. Vamos a este. Y nos vamos a Break. Y esta mejora también la podemos hacer en nivel 1. Pero si nos vamos por ejemplo. Quintena Azul. Esta muchachón de acá. Para seguir. No. Eso no queremos. Por ejemplo. Para hacer la mejora de Azul. A Azul más 1. Necesitamos que esté en nivel 20, chicos. Y por ejemplo. Gohan que está creo que un poco más adelante. Para hacer la mejora de nivel 25. Y yo creo que para la siguiente. De Azul más 2. A la siguiente que tal vez sea morado. No estoy seguro. Nos pedirá seguramente nivel 30. Y bueno. Así estamos limitados por el nivel. Así que vamos rapidito. Y vamos a partir de la cara a Picoro. Que ya está aquí. Tú eres un Goku. Nos pregunta. He escuchado acerca que quieres arruinar mi plan. Nos dice. Pues nada. Vamos. Toma esta oportunidad para recuperarte. Ok. Yo asumo que lo que nos dice es que. A ver. Vamos a ver. ¿Qué hace esto? No. Esto lo necesitamos. Esto tampoco. ¿Saben qué vamos a hacer? Este pigro algo me dice que va a estar. Nos va a complicar la vida un poquito. Lo que vamos a entrar. Vamos a hacer es entrar por acá. ¿Y qué es lo que nos curaría en esta? Esto. Esto. Un momento. Un momento. Esto creo que es lo que nos cura. Perfecto. Esto es chicos. Uf. Cuesta 10.000. No hay uno que cueste menos. No. Estos que hacen. Parálisis. Antídoto. Pues nada. Esto. Esto que cura. No. Esto nos interesa. Esto no. Esto. Antídotos. No. No. Creo que solo hay esto chicos. Vamos a comprar unas cuatro. Ya está. Y vamos a equipar por ejemplo a este muchachón de acá. Perfecto. Lo equipamos con esto. Esto es para que se cubren automáticamente. A este también le vamos a equipar. Y luego los otros que están relativamente fuertes serían este muchachón de acá. Para pa pa. Para pa. Y a este otro de acá. Listo. Ya tenemos chicos. Ahora sí. Oh. Hemos completado una misión diaria. Perfecto. Ya está chicos. Y ahora sí. Tenemos que pelear con el rey piccolo. Estás listo. Más que listo. Te dejaré saber que. Te dejaré conocer que es el infierno viviente. O el significado del infierno en vida. O algo así chicos. Algo así nos dijo. Vamos a ver que tan fuerte es piccolo. Muy bien. Primero Yamcha. Con nivel 32. Está bien. No. No estamos tan. Ok. Dependiendo. Estamos bien chicos. Estamos bien. No va a ser tan complicado. Vamos con un Dragon Fist. Ahí está. Perfecto. Vamos repetito. Ok. Yo creo que este. Este golpe. Uf. Perfecto. 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 Ok. Goku. Asumo que aguantará. Sí. Es que aguanta. Es que aguanta. Es que aguanta. No me hagas mucho daño. Papá. Una Genki Dama. Pues yo tenía la impresión de que ese era un movimiento un poco más poderoso. Oh. Maestro. 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 Rosy. Hasta luego. Pues no está para nada complicado. Ahora sí chicos. Ahora sí. Hay que cambiar. Porque este. Ah. Este es bastante molesto. No me acuerdo si este le sentaba bien. Vamos a ver. Está bien. Está bien. Está bien. Podemos. 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 Vamos a hacerle un Last Emperor. No sé qué rayos es esto. Vamos a hacerle. Wow. Que no le quitamos nada. Y nos quita. No. ¿Por qué? 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 ¿Por qué ha hecho eso? Picoro está loco. Necesitamos un Picoro en el equipo. Le hacemos 849. Es que no le hacemos nada. No. 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 Es que nos va a destrozar. Nos va a destrozar. Vamos. Mil. Mil. Dos golpes más. Ya sé. No. 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 Espero que esto no vaya por estrellas. Ay, chicos. Ay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Zell? No. Es que es Android nos va a partir la cara. Pero no tenemos de otra. Hay que jugar al desgaste, chicos. Me la juego con esta. Vamos. 575. Estamos bien muertos. Oh. Oh. Perfecto. 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 Airblast. Vamos. Vamos. 600. Dos golpes más. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Pensé que era ese golpe que nos sacaba. Sé que era varios golpes, chicos. Estoy nervioso y ya no sé qué estoy diciendo. Cómo odio este desgraciado. Picoro, cómo te odio. Vamos a ver qué hace esto. 542. No. Yo también me curo. Desgraciado. Pero este. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que si se pone a curar todo el rato. No te cures. No, no se cura. Perfecto. Un golpe más. Y después de esto. Ok. Si aquí no se cura, le hemos derrotado. Si aquí no se cura, le hemos derrotado. Me como... No. Me como odio este desgraciado. ¿Saben qué vamos a hacer? Le vamos a reducir. Es que me va, me va, me va, me va, me va. Voy a probar. No, no. Es que no le hacemos nada. Sería bueno tener un movimiento que confunda. O que duerma. O que haga algo a este desgraciado. 1800. Un golpe más. Un golpe más. Y voy a cambiar. Y no. Pues qué golpe lo voy a dar. Si me ha derrotado. Muy bien. Picolito. No, no, no. Goku, 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 Goku. Goku, vea, vea, ya salgo. Goku, vea, ya salgo. Goku, Torto Style Punch Kamehameha. Vamos, por favor, Goku. Goku, chao, Goku. Hasta luego, Goku. Picoro, por favor, Picoro. Pequeñín. Beam Canyon. Vamos. 470. No le hacemos nada. 1.400. Con un golpe de 1.400. Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Es que sale Picoro y nos complica de manera... No, es que se va a curar. Es que se cura, se cura, se cura. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver si hay algo para... Para confundirlo o algo, qué sé yo. A ver, ¿qué es esto? No, pues... Me he muerto. Krillin. Krillin, haz algo. Krillin, Krillin. Me lo van a destrozar al Krillin. Esto no sé qué es, pero le vamos a lanzar. ¡Hasta luego! ¡Uy, ya aguantó Krillin! Pues no, no he aguantado. Y nada, chicos. Dragon Fist. 749. Puede ser, puede ser. No, 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 no. Pues nada. Pues nada, se cura, se cura, se cura y se sigue curando y ya no sé qué hacer. Yo sinceramente ya no sé qué hacer. Lo bueno es que le quitamos... Vamos a ver si con esto le quitamos un poquito más. Pues nada, ahora se cura en todo momento. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para...? Esperen, esperen. Tenemos que pensar algo. ¿Cómo hacemos para...? Este la hemos perdido, así que no, 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 no. Tiene que haber una manera... de evitar que este desgraciado se cure. Es que no, es que no le vamos a poder derrotar. Si se termina curando todo el rato, va a ser prácticamente imposible que... que le derrotemos. Le hacemos demasiado poco daño. A ver, a ver, chicos, déjenme pensar, déjenme pensar un momentito. Creo que sería interesante que me mates ya. A menos que se le acabe el poder ese de curarse del desgraciado este. Vamos con el Day Crush. Cosa que creo que no va a pasar porque este... se cura todo el rato. Vamos. Sí, 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 sí. 795. Y ya solo tenemos tres ataques. No, 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 no. 838. Y... No, pero es que esto es... ¿Saben, chicos? Esto es perder el tiempo. Vamos a... Generalmente no me gusta escapar de las batallas, pero es que vamos a estar aquí día atrás... Esperando que este desgraciado se cure. Por favor, internet. Ahora tú también. Mi internet está convalesciente, chicos. Disculpen, de verdad. Y bueno, chicos, seguramente han visto un corte. Es que... Es que mi internet... Ay, ¿qué voy a hacer con mi internet? Y no es que esté grabando esto una media hora después. No, esto esté grabando al día siguiente. Pero bueno, me ha dado tiempo para mejorar los personajes. Y vamos a ver cómo nos va en la revancha con Piccolo. Así que, vamos. Ahí está. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se preguntarán. Pues ya van a ver. Esperen. La diferencia... Primero vamos a partir la cara de todos estos con Dragonfish. Ahí está. Vamos. Uy. Sí, verdad, nos aguantan. Nos aguantan, pero ya no nos quitan tanto. Vamos, 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 vamos. La idea... Primero tenemos que llegar a Piccolo. Eso sí. Este muchacho, pues un golpecito y hasta luego. Listo. Vamos. ¿Quién seguía? ¿Quién seguía? Hasta ya me he olvidado quién seguía. Oh, papá. Disculpa por esto. Hasta luego. Listo. ¿Quién sigue ahora? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Oh, maestro. Disculpa tú también, pero vas a caer. Listo. Ahora sí, chicos. La hora de la verdad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a bajar la precisión a este desgraciado. Van a ver. Ahí está. Hit menos uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Le vamos a seguir bajando. Le vamos a bajar hasta menos seis. Creo que es lo máximo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo único que espero es que tampoco pueda curarse. No sé, la verdad. Si esto afecta... Uy, dos mil. Hit menos tres. Vamos. Uy, está. Le vamos a... No. Hit menos seis. Y ahí atacamos. Pero si está con menos cuatro. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos. Aquí está. Menos cinco. Y ya. Perfecto. Perfecto. Y uno más. Uno más. Creo que es esto lo máximo. Vamos. Y ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo vamos a disfrutar esto? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a disfrutar esto? Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no. Aunque no. ¿Saben? Le hacemos una buena cantidad de daño. Vamos a ir con Dragon Feast. A ver cuánto le quitamos. No ves. No está mal, chicos. No está mal. No está... No. Se cura. Se cura el desgraciado. Pues nada. Nosotros lo que vamos a hacer es... Le vamos a seguir dando. Le vamos a seguir dando hasta... ¿Qué se llama? Le vamos a seguir dando... Pues hasta que deje de curarse. Creo que tiene diez puntos de poder para curarse. Hasta que se le gasten los diez puntos de poder. Vamos a seguir. Porque es que no hay de otra. Es que no hay de otra. Lo bueno es que ya va a fallar bastante. No te cures. Oh, Dios. Este desgraciado ya ha hecho dos. Ya ha hecho dos. Espero que el juego no se buguee y se siga curando indefinidamente. No, 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 no. ¿Saben? Quería otro ataque. Oh, perfecto. Paralizado. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Uf, es que ya no tengo movimientos. ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Pues... Está paralizado. Pero al parecer él no se ha enterado, chicos. 900. Este también quita bastante. Así que... Vamos. Lo tenemos paralizado. Vamos. 833. Perfecto. Está paralizado el muchacho. Vamos, 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 vamos. Tenemos que quitarle una buena cantidad de vida. Vamos. Eso, eso. ¿Dónde están los críticos? Por favor, los críticos. Ay, chicos. Ay, chicos. Ay, chicos. Quisiera poder dormir a este desgraciado. Pero no tenemos ningún personaje que pueda dormir al contrincante. Y este está con hit menos 6 y paralizado. Pero aún así sigue atacando. Vamos, no te cures. No te cures. No te atrevas. No, ¿por qué no falla eso? ¿Por qué no falla eso? Se me van a acabar los puntos de poder a mí antes, Gael. Vamos. No importa, no importa. Vamos a estar aquí una hora. Sí es necesario. Pero vas a caer, desgraciado. Allí está el crítico. No te cures. Perfecto. Vamos, otro crítico. Vamos. Eso. Eso, eso, eso. No te cures. No te cures. Perfecto, chicos. Ya está. Ya está. Hasta luego. Picoro. Has caído. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece eso? Muy bien, chicos. Ya está esto. Perfecto. Lo hemos derrotado, chicos. Y con esto vamos a terminar el capítulo de hoy. Pero no sé, antes mandar un gran saludo a Mason. Bueno, chicos. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse y comenten, comparten o le dan like. Se les agradece un montón. Me trabó. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.